Pese a que promovió en algún momento la reforma constitucional para una buena administración de los recursos, el alcalde de la provincia de Talara, Bolobán Cayán, afirmó que el canon ya cumplió su ciclo, por lo que se debe implementar políticas descentralizadas. El burgo maestre argumentó que como municipalidad han presentado al Congreso de la República una iniciativa legislativa para que a través de los tributos de los impuestos de los combustibles se puedan quedar en Talara y así poder financiar obras de desarrollo. Una vez que de los ingresos, los tributos que se pagan en plan de ventas Talara por impuestos a los combustibles, parte de eso, se queda ahí la zona para de esta manera generar el financiamiento de desarrollo. Explicó también que Piura debería recibir un mayor presupuesto por ser una de las regiones que más aporta al país por la variedad de sus recursos naturales. Sin embargo, la realidad es otra y seguimos dependiendo de Lima, donde se queda el dinero de todos los peruanos. Por supuesto, gracias al paso que debe dar ya el Congreso de la República y sobre todo el gobierno central para dar las normas que ya hagan posible la descentralización fiscal. Piura genera 3.800 millones de soles anuales en impuestos, de los cuales 1.600 corresponden a Talara. Se espera que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski pueda descentralizar el presupuesto para cubrir las necesidades que atraviesa la región Piura. Gracias a todos. Gracias, a todos. Gracias. 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 Gracias.